el profesor profesor le dijeron profe aquí tenemos un hacinamiento de alumnos nosotros profesores yo tenemos un hacinamiento de alumnos hay un sobrecupo no el auxilio que da la secretaría de educación no da para mantener un alumno no sale muy caro usted debe hacer que un alumno pierda el año si no se va a usted usted o el alumno su problema y el profesor que si se va a ser hueputa y no te yo sabe al final y se puede ser carmencita levántate se llama carmencita no bueno voy a cambiar el nombre mío tú me vas a decir el río magdalena cuantos baldes de agua caben en el río la pelada dijo carmencita depende si el balde es del grande del río cabe un balde y que pelagüe puta me jodió si señor me jodió puta alfredito levántate me vas a decir que apellido era adán bueno profe según la biblia adán era apellido perez así escrito está en la santa escritura si comieres del fruto prohibido perecerás el comio y que te la hueputa y que se ve quien monta me voy a ir yo que la verga no se monta los hijos míos también comen hueputa el próximo se va que si se la pongo difícil carlito ahora te voy a tirar la otra cual era el apellido del diablo bueno también yo leo la biblia ahí está escrito rápido el diablo es apellido mora que no llegueis donde el diablo mora que pelagüe puta si me voy ahí esta verga loco este hueputa lo jodo porque lo jodo ven acá luchito si una persona o tu pongamos cae en un pozo de 30 metros de profundidad ve sumando 30 metros de profundidad para salir tu subes 3 metros pero te devuelves 2 ¿cuántos días duras en salir del foso? 3, 2, 3, 2 va profe otra hey 30 metros tiene el foso tu para salir de ahí sales todos los días sales 3 pero te devuelves 2 ¿cuántos días tardas en salir? pero ya la tengo pillada 27 días yo te vas de esta verga ¿por qué? porque si tu bajas 30 metros son 30 y subes 3 por día y te devuelves 2 quiere decir que 1 por día quiere decir que tu duras 30 días para salir del foso hace un momentico profesor el día 27 usted sube 3 ¿para qué mondado va a regresar si ya salió? 27 y que pelagüe puta el otro ven acá dime un animal que sea dos veces animal es el gato el es gato y también araña ah que me voy y ella está en mondaje nada más le quedaba un pelado y yo ah pues este se va se la voy a repetir otro animal no creo que haya dos otro animal que sea dos veces animal dice plato mi hermana ella es zorra y cobra aplausos aplausos aplausos